¡Hola chicas! Pues ahora me van a acompañar a un store tour o un recorrido por la tienda o como le quieran decir a una de mis favoritas que se llama Target. Esta tienda la verdad chicas me encanta, es un hoyo negro porque nunca puedes salir de ahí con las manos vacías, te enamora todo lo que hay ahí chicas, está muy bonita esa tienda, es una tienda por departamentos, pero bueno en esta ocasión solamente las voy a llevar a lo que es el área de maquillaje y a lo que es el área de artículos de temporada que es de 1 a 5 dólares y pues bueno chicas, esta tienda en particular es de las más grandes de aquí de la ciudad, está muy muy bien surtida, tiene muchos productos que en la tienda que está cerca de mi casa no hay, por eso me quise venir a grabar acá esta tienda, espero que les guste el recorrido y les comento que está bastante larguito, pero bueno si les aburre lo pausan y lo ven más adelante chicas, esta es la entrada general de todas las tiendas Target chicas, tienen pues así como ven ahí, tienen dos puertas automáticas y pues esa es la entrada, yo entré por el área de maquillaje, de cuidado de la piel y aquí empezamos a ver chicas lo que es, son cosmetiqueras, en verdad chicas hay unos artículos bien padres en cuanto a lo que es pues cosmetiqueras, hay artículos muy novedosos, ahí estamos viendo que llegaron esas cosmetiqueras que estaban preciosas, ahí entramos a lo que es el área de pues de cuidado de la piel y algunas cremas de la marca Pacífica, esa línea no sé si la venden en alguna otra tienda, yo siempre la veo aquí en Target y hay algunas mascarillas, algunas cremas corporales, algunas toallitas desmaquillantes y pues bueno en realidad la marca está muy muy padre, aquí tenemos otra marca, no la verdad no alcanzo a ver, creo que es la marca Bliss, no te conozco esa marca, acá seguimos con lo que es la marca Cetaphil que es una marca de cuidado de la piel y algunas mascarillas, la verdad en cuanto a mascarillas se tiene bastante variedad lo que es las tiendas Target y bueno aquí vemos mascarillas de todo tipo, de aguacate, acá vemos unas muy padres que también el empaque pues favorece mucho que uno las compre y pues bueno como ven la tienda está muy bien surtida en cuanto a lo que es cuidado de la piel, sobre todo mascarillas, aquí está la marca Neutrogena o Neutrogena, hay un poquito de Claracil, por ahí vemos Biore, acá están unos esfoliantes, yo en particular uso ese que voy a agarrar ahorita, ese lo uso porque aparte de que está económico la verdad está muy bueno, iba yo a comprar la primera vez el de Santips pero pues dije voy a probar el de la marca de Target y si me gustó chicas, me encantó, no tiene un aroma muy muy bueno pero pues es este, el producto en si es, hace su función, Santips me encanta los aromas y es muy buen producto pero es un poquito mas caro chicas, aquí vemos lo que es cuidado de la piel, este, en cuanto a espinillas, acá está la marca de pestañas Ardel, por ahí más adelante creo que les hago una toma mas detallada, acá tenemos la nueva marca de L'Oreal, que está lanzando al mercado la marca, la linea Lumi y como se dan cuenta hay varios tonos de base, esa me parece que es una base con color, este, o para dar un poquito de tono de brillo y la verdad chicas, este, pues se dan cuenta que hay de tono muy claro a tono más fuerte, pues las razas que hay acá, los tipos de piel y pues bueno L'Oreal se enfoca mucho en eso, acá están las fragancias de que maneja Target, me parece que son, este, una marca que trabaja exclusivamente con Target y la verdad chicas, yo no las he comprado pero las he probado en tienda y tienen muy muy buen fijador y pues hay otros, otros, este, perfumes de marca Pacífica también, ese en particular lo tomé porque me pareció que olía muy rico y si chicas lo probé y huele muy rico, es de vainilla con un toque de floral, acá continuamos con lo que es la marca D, me parece que es marca Pacífica pero es otra gama, es mascarillas, este, cremas corporales, esta marca que están viendo chicas aparte de que tienen unos diseños hermosos, la marca, la marca la verdad es muy muy buena, es Just Two, Just Two, estas de mis favoritas es la marca de Sub and Glory, es una, es una marca que tiene desde exfoliantes hasta cremas corporales y también creo que maneja un poco de maquillaje y la verdad la calidad es muy buena chicas, tiene de esponjas de baño, tiene, ahí es un gel facial, ahí es unos exfoliantes, unas bombas de baño, tiene hasta un poco de maquillaje como se pueden dar cuenta y también maneja kits de regalos que están muy padres la presentación, si se dan cuenta el estilo es como muy retro y bueno chicas, la verdad la marca es muy buena, yo no he consumido productos más que una crema y es muy pequeña, la compré solamente para probar la marca pero he visto muy buenas reseñas de ella, este, acá está una marca que creo que maneja lo que es el cuidado de la piel básicamente, desde mascarillas, lociones, acá está lo que es algodones, este, pads, acá empieza la marca, una de mis marcas preferidas que es Sonia Kashuk o Sonia Kashuk, no sé cómo le llamen, esa, esa en particular, esas cosmetiqueras se me hace muy simple pero la calidad del material es muy bueno la verdad, mi favorito de esta marca son las brochas y los acrílicos y algunos necesarios, en especial esos acrílicos están pesaditos y si se dan cuenta no están nada caros, 21.99 chicas, no se me hacen caros para la calidad del acrílico y el acabado que tienen, este, por ahí maneja también artículos para viaje, esas cajitas son cajitas de suscripción que maneja Target pero a diferencia de lo que es, este, las cajas que te llegan a tu domicilio tú las tienes que ir a comprar a la tienda, bueno, aquí le digo que están unos, este, empaques para lo que es almacenar tus brochas, de transportarlas de viaje, neceseres, todo de la marca Sonia Kashuk, algunas cosmetiqueras, este, y la verdad la, la, la gama es muy, muy bonita y muy elegante, todo esto es el área de cremas, básicamente crema y productos para la ducha, lo que son exfoliantes, esponjas, este, bombas de baño, bueno, todo lo que es para la ducha, acá tenemos la línea de Garnier que es bastante completa y también tenemos las nuevas mascarillas de L'Oreal, las que están muy, muy ahorita en, en promoción de que son para el cuidado de la piel, de mascarillas de arcilla pero traen algunos, este, ingredientes naturales de frutas, esa es la marca, la mascarilla de carbón, eh, no he probado estos productos pero estoy a nada de probarlos, chicas, me encantan y bueno, aquí empezamos con lo que es la línea de NYX que es bastante grande la exhibición de NYX que tiene Target, eh, bueno, ahí les estoy haciendo un, un, una vista rápida más o menos de lo que hay, eh, hay sombras, hay todo, toda la línea de NYX me parece que la tiene Target, al menos en esa tienda estaba muy surtida, este, BB Cream, algunos primes, fijadores de maquillaje, polvos, sombras, bronceadores, iluminadores, eh, iluminadores y bueno, la verdad como ven, está súper surtido, eh, a esas son las bases, eh, barra de correctores y empezamos con la línea de ELF, ELF es una marca pues de gama de económica pero la verdad tiene muy buenos productos, algunos no tantos, chicas, en cuanto a brochas, ELF es de los, de las que más me gustan, ahí estaba yo probando algunas brochas, este, ELF maneja tres tipos de gamas de brochas, la gama deluxe, la gama básica y la gama media, chicas, yo he visto solamente que manejan tres, tres tipos de, de brochas, ahí están los sets y están las brochas por separado y ahí las puedes testar, eh, la gama, la gama de brochas de lujo, pues a pesar de que es de lujo, el costo no está tan caro, tan elevado, tiene cuidado de la piel y tiene lo que es maquillaje, en cuanto a maquillaje, la verdad como ven está bastante surtido, tienen, tienen esponjas, ahí está la gama más, más económica de, de ELF, eh, pestañas, pegamento para pestañas, eh, spooling, eh, por ahí están unas paletas, ahí estoy viendo lo que es el spooling con el lápiz para cejas, ahí empezamos con la línea de Cover Girl, que no es de mis favoritas, pero la verdad tiene buenos productos, chicas, yo en particular no, no, no consumo esa marca, pero pues no niego que tiene muy buenos productos, ¿verdad? Y la variedad está bien surtida, eh, ahí empezamos con la marca que me parece que es Neutrogena o Neutrogena, en cuanto a maquillaje y también vean que está muy bien surtida, chicas, y pues junto a Neutrogena está lo que es la marca Wet n Wild, que también es una muy buena marca económica, pero muy buena, la verdad tiene algunos productos muy buenos, chicas, y pues, ¿qué les puedo decir? La marca, me imagino que muchas de ustedes ya la conocen, aquí están unas sombras individuales, y pues algunos, algunas toallitas desmaquillantes, lipsticks, brochas, bueno, Wet n Wild, la verdad, este, está muy bien surtida en esta área, y pues bueno, aquí empezamos con lo que es el área de uñas, y particularmente, chicas, encontré una marca que me parece muy lindo los empaques, por aquello del puerquito, el diseño está muy padre, chicas, son esmaltes de uñas, y tienen lo que es acetona, tienen este, bueno, ese es el removedor de esmalte, tienen lo que son otros kits, tienen los colores individuales, en tamaño regular, tienen top coat, colores muy vibrantes, como se pueden dar cuenta, la marca no es tan amplia la gama de colores, pero tienen colores muy bonitos, acá tienen algunos kits como para hacer manicura, tienen lo que son dos, este esmaltes, con una acetona, y son hechos acá en Estados Unidos, acá está otra marca que no conocía tampoco, se llama Elamila, o algo así, también son esmaltes de uñas, y tienen ahí su línea, un poquito pequeña, pero está muy linda, los tonos son pasteles, básicamente, y pues bueno, no están tan caros, me parece que costaban alrededor de, no alcancé a ver, pero creo que costaban alrededor de 3 dólares, 60 pesos aproximadamente, y bueno, acá empezamos con lo que es Essie, les tengo que comentar que el nuevo empaque de Essie, el nuevo frasco de Essie, no me gusta, porque como que siento que estorba mucho para poderlos acomodar, y bueno, acá están los famosos de Opie, Opie tiene una gama extensísima de colores, chicas, y creo que aquí no la tienen completa, pero bueno, como pueden ver, tienen bastante gama, pero no creo que esté completa, chicas, hay muchas colecciones de Opie, que obviamente son, pues son de temporada, y por acá tenemos algunos de Essie, de la marca Essie, pero me imagino que es una edición especial, holográfica, no sé muy bien el empaque, no la entendí, y acá algunos tratamientos de Essie, acá empezamos con otra línea que desconozco cual sea, la verdad, no las agarré muy bien, no las conozco muy bien, Sally Hansen, las de Sally Hansen, Sally Hansen, la verdad está muy grande la gama de colores que maneja acá Target, y bueno, acá empezamos con la marca Kiss, Kiss es una marca que maneja básicamente lo que es cuidado de la uña, o uñas postizas, y la verdad acá está muy grande la gama, tiene kits de decorado de uñas, y también está lo que es todos los accesorios, todas las herramientas para cuidado de la uña, acá tenemos más de Elle, pero particularmente lo que es una colección de un diseñador, y bueno, aquí cosmetiqueras, algunos productos de Elle, que tiene con ese diseñador, y bueno, acá está la línea Eco Tools y Real Techniques de lo que es de brochas, pueden ver que sí está un poquito surtida Real Techniques, tiene desde esponjas, brochas, y un poquito de Eco Tools, acá les muestro lo que es el área de Lip Balms de Fantastía, y bueno, acá empieza lo que es el área de Physician Formula, que tiene pues toda la gama que maneja de lo que es polvos, bronceadores, iluminadores, bases, máscaras de pestaña, y tiene junto lo que es Almay, que pues el exhibidor de Almay es muy reducido, y lo que es Maybelline, que evidentemente ya vieron que está bastante grande lo que es la exhibición de Maybelline, a mí Maybelline la verdad me encantan sus productos, tiene muy buenos productos, pero la verdad, pues trato de combinar esa gama de lipsticks, este, es la nueva colección, y la verdad tiene unos colores preciosos, como pueden darse cuenta, pues son los lipsticks clásicos, acá tiene lo que es su línea Sonia Kashuk, está esa línea de brochas chicas de esta diseñadora es, pero vaya, hermosa chicas, tiene aquí sus portabrochas, que son como tipo para viaje, no están a la cara, chicas, tiene el set de 16, y el 16, el de ojos, y el de 30, el del rostro, y pues acá tiene lo que son esponjas, pestañas, más esponjas, enchinadores, este, pinzas, y bueno, como ven, su gama es bastante amplia, en cuanto a diseños de brochas, en cuanto a calidad, la verdad, tiene muy buen producto, la calidad del pelo es muy buena, creo que son veganas, no son, no son de pelo natural, pero la verdad, chicas, como pueden ver, este, la presentación también es muy buena, tiene, está muy bien protegida la que es la brocha, y tiene algunas ediciones, pues especiales, como pueden ser esas de este tipo bambú, esas que son de colores, tiene hasta el vaso a juego con la brocha, y 15 dólares por esa, por ese paquete, no se me hace nada caro, chicas, son aproximadamente un poco menos de 300 pesos, ya con taxes, y bueno, acá vamos a ver lo que es el área de Pixi, que es una línea de cosméticos, que pues la verdad, tiene muy buenos productos en especial, creo que su producto estrella es el tónico, chicas, pero también maneja lo que es línea en el maquillaje, y cuidado de la piel, Pixi, la verdad, solamente creo que la maneja Target, pero este, ese tónico que estoy agarrando, chicas, es de lo mejor en cuanto a sus productos, creo que, creo que es un poquito hasta mejor que el de Clinique, yo uso el de Clinique, pero estoy, es que me lo compro ese de Pixi, y bueno, este, acá están algunas paletas de sombras, labiales, creo que labiales en líquido, y empezamos con lo que es L'Oreal, L'Oreal tiene la True Moch, que ya vieron que son bastantes, bastantes gamas en cuanto a color, pues les comentaba yo que por la, por el tipo de pieles que hay acá, la línea infalible, su colección de esponjas que tiene bastantes, yo solamente conocía la, creo que la rosa, o la fuchsia, y veo que tiene más, la colección infalible estaba bastante grande, y bien surtida aquí en Target, bueno, al menos en esta tienda, acá empezamos con lo que es, este, cejas, este, máscaras de pestaña, y delineadores, lápices, esa línea de infalible sacó lo que es este tipo de formato de labial, en esos colores, me llamó la atención, se llama Infalible Paints, y me gustó mucho lo que son los tonos, no me las compré, solamente los mostré porque no, no había yo visto ese tono, y arriba pues están unos tonos un poquito menos, menos agresivos, menos vibrantes, esos polvos de, de traslúcidos de la línea infalible, no sé si los tengan en México, pero me sorprendió que, que yo pensé que la línea infalible era un poquito más reducida, pero ya me di cuenta que no, este, es bastante amplia, y bueno chicas, ahora vamos a ir a lo que es el área de, de 1 a 5 dólares, voy a hacer una pequeña caminata por la tienda. Y bueno chicas, hemos llegado a la línea, al área de 1 a 5 dólares, y bueno, esta es una vista general de todo lo que es la exhibición de estos productos, y ahí como pueden ver están los perritos de Target, ahí está uno que movió su colita, y bueno, esto es lo que hay, esta exhibición es bastante grande comparada con la tienda que tengo cerca de mi casa, es un poquito más reducida, más o menos como la mitad, pero bueno, aquí hay más exhibición, aquí vemos lo que es la, los productos de temporada, que son de primavera, están esas, este, series de luces, con figuras metálicas de Tucán, están esos posavasos, bueno, eso es como tomavasos, o para mantenerlos calientes, o poderlos tomar, esos que son unos vestidos, unas faldas para botellas, este, hawaianas, esos son como unos, este, pues ahí se ve claramente que son como para colgar en las puertas, los popotes, que esos me los llevo, porque como ven yo tengo una colección un poquito, eh, mediana de popotes, de papel, y bueno, piñas en forma de tabla de picar, eh, esos, este, latitas que las de arriba son como para, este, poner recetas de manera chivada, y abajo pues son unas jarras metálicas, pueden ser como para floreros, o unos cuadros de madera con algunos, este, pues corazones dentro, algunas cosmetiqueras, eh, eso creo que costó 3 dólares, ahí tienen algunas el precio, en la parte de abajo siempre tienen el precio, hay en fuchsia y en rosa, esos cristales me encantaron, chicas, son para, desde mayo, bueno, no, para el día de las madres, porque acá se festeja en el tercer domingo del mes de mayo, me parece, y pues bueno, esos en verdad están muy padres, es como es tipo acabado espejo, está muy bonito, chicas, pues bueno, acá continuamos con lo que es la papelería, que es la, mi, mi debilidad, hay una libreta, yo no colecciono libretas, pero esas estaban muy bonitas, no me las llevé, se costó 3 dólares, está bastante gruesa, chicas, como para tener en la bolsa, eh, aquí son, este, como tarjetas con sus sobres, esos son como tipo pizarrones que traen sus, sus pines para ir armando los letreros, las leyendas, acá están unos sticky notes que ya tengo, solamente estaba yo viendo, curioseando, esos termos que son de cristal, eran de cristal, me parece que su precio es de 5 dólares, por ahí está el precio, y bueno, esos son unas, este, libretas, esas cosmetiqueras me encantan, chicas, el diseño de Pelicanos me está encantando, en verdad, y esa costaba 3 dólares, estaba muy bonita, puede ser también para lápices, esa como que tipo holográfico de un lado y del otro lado un diseño, ese es como un kit de, de papelería, ahí están otros, otros tipos de cosmetiqueras, esa está muy padre, chicas, unos sellos como para las scraperas, eh, por acá tenemos lo que son sticky notes, aquí hay que echarse un clavado, chicas, para revisar lo que hay, y bueno, acá están otros tipos de, de productos como más, este, más tiernos, en colores más tiernos, ese, ese platito me encantó, es de pinitas, costaba 3 dólares, estaba muy pequeño y se me hacía caro para el tamaño que tenía, pero bueno, acá tenemos lo que son área infantil, como juguetes, básicamente juguetes, este, enfocados ya más al, al tema del verano, primavera, ese libro de, de, de actividades estaba muy bonito, chicas, tenía bastantes actividades, me encantó, no me lo compré, pero la verdad estuve a punto de, porque estaba muy grueso y, y muy padre, la verdad tenía muchas actividades, pero bueno, no lo compré, se costaba 3 dólares, habían 3 modelos, esos kits, chicas, a mí me encantan, no los compré, porque la verdad, este, ya es vicio el mío, pero me encantan, porque traen, bueno, pero trae la etiqueta, la sticky, trae las plumas, trae la libretita, pero trae la cosmetica, la cartuchera, o la lapicera, está muy bien esos kits y son de diferentes tipos de personajes, acá están más papelería, esas, este, libretitas, esos, ese sí lo compré, chicas, eso es un set de, de hecho ahí lo eché al carrito, es un set como de sirenas, de sticky knots, este, de tipo de, tema de sirenas, esa libreta está bien padre, chicas, es una lata de refresco o algo así, y no la compré, obvio, pero estaba muy bonita, esos sí los compré, son unos, este, sticky knots, sticky knots, perdón, son unos stickers, como tipo push, este, puff, infladitos, y bueno, están muy padres, me compré esos dos modelos, el de diamante y el de la chiclera, y bueno, continuando por acá, lo que vemos son, este, pues ya muy pocas cosas, se ve que ya está muy escogido, pero si todavía sí había cosas, acá tenemos más juegos, como para, como para verano, acá mis, mis adoradas gomas, que estaban revueltas con lo que es, este, bálsamos labiales, esa la compré, porque eso no la tenía, esa de piñitas, y bueno, ahí, por ahí hay unas gomas de, unos bálsamos de, de paletitas al fondo, que ya lo tengo, eh, por ahí estaba, unos de, de donuts, que es ese, ya lo tengo también, eh, ese también ya lo tengo, ese de ladito, esa también de paletita, bueno, esas están muy padres, chicas, esos cuestan un dólar, ahí tienen el precio, acá hay un producto de crayola, que sabe que hace ahí, y bueno, ahí está un material didáctico para los niños, que trae, este, bueno, les enseñan la geografía del país, eh, ahí está un kit como de manualidad, para, para niños, evidentemente, ese es un bingo, como cuando los niños van viajando, y ir a ir, este, como que anotando las cosas que van viendo en el camino, y bueno, está, está muy padre ese juego, es un bingo como de actividades de, visuales, y bueno, esa, esa, toda el área básicamente era para juegos para niños, y acá está lo que son, juego, este, artículos para verano, de niños, estaban unos lentes por ahí, este, y ahí están unas, unas tablas para nadar, esa mochilita estaba muy cara, 10 dólares, y verdad, y verdaderamente era muy pequeña, chicas, estaba muy bonito el material y todo, pero muy cara, esas son unas aletas de sirena, para niñas, eh, ahí están unas tablas para nadar, para niñas de sirena, y para niños me parecía que eran de tiburón, y bueno, esas creo que estaban en 3 dólares, o 5 dólares, no sé, no recuerdo bien, 5 dólares, ahí dice, y bueno, este, también tenían las, las mochilitas, para, para los niños, aquí hay más gomas, este, bastantes de piñas, de frutas, de dinosaurios, de peces, eh, esas son sets de libretas con, con su lápiz, portaminas, esos están muy padres, ya los tengo, chicas, solo se los estaba yo mostrando, esos ya los tengo, eh, no compré todos los diseños porque no todos me gustaron, ahí hay más stickers, eh, por acá encontramos lo que son, este, gomas gigantes, el, como que un tema de frutas, eh, compré la goma, unas gomas de frutas que por ahí, ahorita van a ver, eh, esas que están ahí abajito, las compré, por acá, eh, vemos lo que son unas pizarras, este, para escribirles con, con lo que es la, este, tizas o gices, y están muy padres, chicas, para lo que es el tema de decoración de farmhouse, están muy padres, y bueno, este, había de varios modelos, habían encuadrado con esa leyenda, y había el liso como forma de nube, y había esa que decía mi lista, perdón, mis primeros o algo así, my first, y bueno, acá tenemos, este, lo que son unos tipo banners, como imitación madera, eh, ese estaba muy, ese estaba muy barato para, para lo que era, eran como cuatro tablas, y estaba muy padre, ahí están unos posavasos que son en un dólar, ese está muy grande, no lo pude desenredar, chicas, por eso no se lo pude mostrar bien, porque estaba como enredado, pero son tres tablas por tres dólares, se me hizo barato, y la verdad, el, 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 la calidad estaba muy buena, no sé si era madera, no recuerdo, pero bueno, estaba muy bien la calidad, aquí están unos tipo jars, pero no son de la marca Maison, y bueno, aquí continuamos con lo que es papelería y novedades de temporada, en esta ocasión, pues otra vez les muestro lo que son más stickers, en un formato como de un anillo, les digo que son como en tipo puff, están como levantaditos, y bueno, había chicleras, por ahí estaba perdido unos, un paquete de stickers de sirenas, ese está muy bonito, creo que también lo compré, ese está muy padre, es una libertita como de sirenas, creo que traía alguna, algunos stickers dentro, y no, no traía stickers dentro, pero traía así como el decorado de la libreta, y bueno, había más sets de, de sellos, de tu, en tema de tucanes, de unicornio, de sirena, de flamingos, varía la colección de acuerdo a la temporada, chicas, entonces no van a encontrar siempre lo que son los mismos productos, ahí están mis adoradas gomas que vienen en costalitos, que ya tenía tiempo que Target no las traían, en esta ocasión solamente había de gatito, yo me imagino que había llegado de otros diseños, pero bueno, en este Target solamente había de gatito, compré dos, por ahí estaba yo buscando, a ver si me encontraba otro modelo, pero no, chicas, puro de gatito, entonces, este, esta vez no tuve mucha suerte, acá encontré más gomas de paletitas, de unicornios, y había unos de anillos, solamente me traje de paletas y de unicornios, este, porque están muy tiernos los colores, chicas, y bueno, buscando, buscando, no encontré más que, más que esos modelos, el de anillos no me encantó, por eso es que no lo llevo, este, esas son unas, este, latitas, que son como, con unos stencils, como para hacer diseños en hojas, esas están muy padres, ese, ese set de, de stickers, que vienen como en una, en una lapicera holográfica, está muy bonita, tres dólares, este, pero bueno, no lo compré, solamente lo, lo estaba yo mostrando para ustedes, chicas, son con temas de unicornios, de tucanes, bueno, todo el tema que, que estás manejando ahorita, target de temporada, y bueno, como ven, había bastantes, la verdad, se me hacía muy cara, para, para lo que era el, el producto, pero bueno, hay gente que lo compra, esa, 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 esa maletita, como de, de plástico, con stickers adentro, me imagino que trae algún otro, otro artículo, está muy padre, ahí está otra vez, el que les digo que ya me, que ya me había yo llevado, bueno, que me estaba yo llevando en ese momento, es este, ahí se los abrí para que lo vieran, son puros sticky notes, dentro de una, estaba carito, estaba en tres dólares, pero bueno, me encantó, porque pues yo colecciono los sticky notes, había en tema de sirenas, y en tema de unicornios, si, creo que llevé los dos, por ahí les voy a hacer apenas el, el, el haul, y bueno, compré los dos temas, ahí está el de unicornios, chicas, los dos estaban muy padres, chicas, pero este, pero no, nada más había solamente eso, se estaba buscando, si había otro modelo, pero no, este, también los llevo, después quise regresar, porque una amiga me encargó, pero, pero ya no los encontré, espero que en otro Walmart, en otro Walmart, perdón, en otro Target, encuentre yo, esos son unos relojes, son muy básicos, son como para niños, pero si se dan cuenta, están muy bonitos los diseños, había de bastantes diseños, y pues bueno, ahí hay más, este, más juguetitos, es un set ahí de espiral, me parece, esos son, este, unos juguetes como para, de dinosaurio, como para niños, pues ahí hay más juguetes, esos banditas de tipo curitas, que ya se las mostré en un haul, que yo compré, me parece que esos son otros diseños diferentes, pero no, no me encantaron, jices o tizas, como las conozcan, ahí había artículos para bebé, para decoración de bebé, había muy pocos ya, había para, como para también, para señor y señora, esas cubetitas estaban padrísimas, chicas, pero bueno, ya tengo demasiadas, unas decoraciones como para Bailey Shower, estaban unos globos, esos son como unos, unos souvenirs, en forma de, de llavero, tipo llavero, estaban en tres dólares, se me hacían muy caros, chicas, pero bueno, en los globos, les decía, por ahí están, este, algunas servilletas, algunos juegos, básicamente como para Baby Shower, chicas, les comentaba, ahí está algo de jardinería, la, los, que les digo que son como, como sets para, para almacenar, o organizar algunas, algunas recetas o algo, ahí está, son setos organizadores, las clásicas piedritas decoradas, chicas, que están muy de moda, son para los jardines, este, por ahí hay más del tema de, de playero, lentes, moldes de flamingo, lentes de piñitas, está muy padre, como para lo que es una fiesta temática, esos de flores, había gran variedad, estaba muy bien surtido, esos que son como, como meramente decoraciones de, de, pues de yeso, cerámica, están muy padres esos pajaritos, como para hacer tu decoración de tu fiesta, y había unas botellas por ahí, aquí había unas, este, las tablitas de picar, que les mostraba yo anteriormente, que son como, en tres dólares, pues yo sé, yo las veo como tabla de picar, pero pueden servir para decorar una pared, o algo, ahí estaban, este, unos, unos, unos como, guías de luces, de tucán, y parecía que había de hojas, este frasco de vidrio, evidentemente de piña, había de tucán, había de flamingo, para como, para almacenar jugo, o algo, este, yo no las llevé, porque, pues no, no las necesitaba yo a mi casa, para mi decoración, pero, este, miren, esos platitos me encantaron, el, el tema de flamingo me encantó, creo que solamente había tema de flamingo, solamente cambiaban el color del plato, pero está muy padre, chicas, y bueno, continuamos, esos, este, esos, esos botaneros me encantaron, esos sí llevé, unos botaneros, eh, otra vez las cubetitas, yo compré las cubetitas en otra ocasión, de diferentes colores, pero en esta ocasión había, de colores, este, muy tropicales, con el grabado de flamingo, y grabado de piñas, en un dólar, pues la verdad, están muy padres, como para poner tus brochas, para organizar artículos de oficina, para organizar cosas en tu cocina, no sé, esas cubetitas están muy padres, y son de metal, chicas, la verdad, están muy baratas, por un dólar, eh, esos, este, esos bolsos que les muestro, creo que estaban en cinco dólares, sí, cinco dólares, en cinco dólares, ahí está el precio, eh, están muy, padres, sobre todo en de flamingo, y déjenme decirles, que estaban forrados, pero, pues la verdad, no los quise comprar, porque ya tengo bastantes bolsas, para el súper, esos vasos, esos son de, de, como tipo acrílico, es plástico, no es cristal, pero la verdad, este, pues se ven muy padres, esas tenazas, para ensalada, con mango, con mango de plástico, y pues bueno, acá hay unos cuadros, de cristal, con marco de madera, muy, muy elegantes, para el tema, les repito, farmhouse, este, hay con varios diseños, no recuerdo bien, el precio, de los cuadros, pero me imagino, que están entre tres, o cinco dólares, ahí hay otros, otras, otra guía de luces, de piñitas, este, que la verdad, se me encantó, más que el de los chicanes, pero bueno, un gusto, se rompe en género, chicas, y bueno, acá hay un poquito, más de jardinería, sombreros para jardinería, rastrillos, esos, esos letreritos, de welcome, bienvenido, de, con luces, están en tres dólares, y los colores, están muy, muy, pues muy veraniegos, muy primaverales, este, pues los aditamentos, para hacer jardinería, había también, este, aquí también tenemos, lo que son, este, para adornar tu jardín, o tus ventanas, con unas esferas de papel, esos estaban en tres dólares, y pues los tonos, ahí los están viendo, están muy padres, morado, azul, verde, bueno, azul, aqua, verde, ese me encantó, fue uno de mis productos favoritos, estaba en tres dólares, era de lámina, un gnomo, y me imagino, que era, tenían como la pizarra, para poderles escribir ahí, algo, ahí hay más pelícanos, esta es una bolsa, como tipo de manta, y por ahí tenemos, lo que es una jarra, una regadera, está muy padre, muy cara, para lo que es, tres dólares, pero bueno, está muy padre, chicas, y por acá, encontramos, un poquito de, de, ya, este, productos muy escogidos, esa me encantó, es de piñas, es como una cosmetiquera, una lapicera, en tres dólares, y bueno, encontré unos sticky notes, por aquí perdidos, y pues me los llevo, este, como pueden ver, ya estaba muy, muy, muy escogido, esos son unos globos, para bebés, cinco dólares, y pues bueno, este, ahí les muestro, algunas velas, esas cubetas, están padrísimas, el tono, es metálico, pero en tonos pasteles, me parece que en tres dólares, cada, cada cubetita, si, en tres dólares, y pues la verdad, estaban muy padres, ese portapasteles, o incluso para poner los perfumes, he visto que los ponen las chicas, muy, muy bonito, y esos archiveros, por acá tenemos más papelería, en tema de frutas, ese es el que les comentaba, que me llevé, me llevé dos de esos, y este, y bueno, ahí está lo que es este, papelería, en tema de frutas, ese también es de temporada, chicas, acá hay un poco más de, de juguetes, este, pues para que hagan actividades los niños, unos sets de papelería, con stickers, con plumas, ese estaba en tres dólares, ese me parece que ese producto, no es de ahí, ese lo han de haber traído, de adentro de la tienda, este, algunas banditas de, de plástico, este otro set, como el que les mostraba anteriormente, y bueno, continuamos, con lo que es, este, por ahí algún, es un libro de actividades de sirena, es un libro sensorial, que le dicen, y bueno, aquí están unas libretas, que estaban muy bonitas, de la portada, pero muy simples, adentro chicas, acá continuamos, con lo que es el tema, de pastelitos, de postres, este, encontré estos lápices, que estaban muy bonitos, creo que en un dólar, si en un dólar, y la verdad, el lápiz está muy bonito, pero bueno, ya no me fío de los lápices, porque luego, a la hora de sacarles puntos, se te van, entonces, este, pues no, ya no se fía uno de los lápices, estas plumas, que no me encantaron, de ahí, casi la mayoría de los productos, yo ya los tengo, y los que no tengo, son porque no, no me gustaron, este, esas, esas gomas de frutas, que se ven, yo ya las tengo, unas pinzas, que estaban muy planas, muy sencillas, esos que son, me parece que unos marcadores, no los compré, porque estaban muy sencillos, este, esos son, este, tarjetas, de, como de agradecimiento, y traen sus sobres, este, ya tengo algunas, que compré en el dólar tri, pero bueno, ahí les muestro, porque si me pongo a comprar, de cada una, se me hace vicio otra vez, ese ya lo tengo, son unos sticky notes, y bueno, continuamos más acá abajo, tenemos lo que es, más papelería, eh, algunos, este, tablas para, para hacer anotaciones, traen su, su marcador, y traen, el marcador trae su borrador, eso, este es un organizador, en tipo tabla, ese es como para poner, en el refri, o en una parte donde haya, metal, esos son unas carpetas, organizadoras, con el mismo tema, que tiene Target ahorita, que es este, piñas, flamingos, el tema primaveral, esas velas chicas, me encantan, me encantan el diseño, si huelen, huelen bastantito, pero la verdad, no, no las quise comprar, porque se me hacen caras, se me hacen, este, caras en tres dólares, y pues solamente, las compraré yo, por el diseño, están muy padres, sacan cada temporada, que, que renueva, que renueva temporada, productos, este Target, siempre saca, esa vela, pero en diferente diseño, y esas están padrísimas, creo que si me compré, estos, estos sellos, porque no los tenía yo, si, si los llevo, este, porque no los tengo, y bueno, continuamos, con esta área, aquí encontramos, lo que son, los aditamentos, para la pizarra, que les comentaba, hay muchos aditamentos, como para, para armar, tus letreros, se me ocurre, como para cuando, hagas tus fondos, para tus videos de YouTube, puedes armar, tus, tus pizarra, y bueno, acá tenemos, lo que son, más sticky notes, bueno, más bien, son este, libretas, para anotaciones, esa no la tengo, acá, tenemos otros diseños, pero no me, no me convencieron, y ese, ese si me gustó, ese son como, los días de la semana, pero con frutitas, y pues bueno, me lo llevé, hay que, hay que ser muy cuidadosos, al tema de buscar, porque, porque todo está revuelto, la gente a veces, revuelve todo, y, y, y ese saca de, saca de lo que es su, su orden, la, los productos, y bueno, chicas, por acá tenemos, lo que son más productos, para niños, eh, cuerdas para brincar, esos son jabones de crayola, eso ya los compré, son jabones para, que tienen, tienen pintura, que es lavable, de crayola, son para la ducha, para los niños, y bueno, este, pues aquí están unos burbujeros, eh, más juguetes para niños, esos son, este, unos sets de sticker, con, con unos plumones, para colorearlos, toallitas expandibles, banditas, chicas, pues bueno, son básicamente juguetes para, para los peques, esos jarritos, esos espacitos, para que tomen, tomen su agua, tres dólares, y pues bueno, esos de, esos, esos sets con stickers, de, los Shopkins, eh, yo no soy muy fan de los Shopkins, están muy bonitos, pero no, no los colecciono, pero, ese set en particular, estaba muy bonito, en tres dólares, y continuamos, aquí ando con mi carrito, aquí encontré, más cositas, más gomitas, eh, me eché un clavado, para ver si encontraba yo, otros, este, pues otros diseños, pero no encontré los mismos, y pues bueno, aquí me encontré, chicas, otros lápices, de otros diseños, pero pues no los compré tampoco, me encantaron esas, esas tarjetas, esas este, bloxecitos, pero pues tampoco, no me llamaron tanto la atención, para comprarlos, sin embargo, ese de, de conitos, ese si me gustó, no lo compré, porque creo que pensé que lo tenía, pero no lo tengo, y bueno, acá hay más juguetes, para exterior, de, para pues para niños, hay burbujeros mini, de princesas, unas especies de resorteras, para niño y para niña, hay también tizas, para pintar en el suelo, burbujeros gigantes, cuerdas de brincar, hay infinidad de juguetes, para exterior, básicamente, ahí tenemos la mascotita, de target, que está hermosa, me encanta ese perrito, no sé si tiene nombre, pero bueno, me encanta, acá tenemos goggles, tenemos esas cosmetiqueras, bueno, yo las usaría de cosmetiqueras, o cartucheras, o lapiceras, como le digan, esas están en 3 dólares, y son de flamingos, les digo que está muy, muy el tema de flamingos, ahorita en target, por la primavera, supongo, y pues están muy padres, lo que no me gusta, es que son transparentes, pero bueno, son plástico, y eso, eso ayuda mucho, a que si se derrama algo, sobre todo, cuando las agarras para viajar, y te derrama algo, no se te mancha, todo el resto de tu equipaje, entonces está muy padre, yo no las compré, porque ya tengo demasiadas, cosmetiqueras que me han regalado, pero los diseños están padres, y pues bueno chicas, aquí hay unos juguetes, que se inflan, o se expanden con el agua, había de varios diseños, de dinosaurios, de monstruos, de peces, y ahí están unos de dinosaurios, de llamas, y de otros animales, hay variados, y pues bueno chicas, muchas gracias, por haberme acompañado, en este recorrido, es un poco largo, lo sé, pero traté de mostrar, en los artículos, de temporada primavera, que llegan a esta zona, de 1 a 5 dólares, en target, trataré de hacerles un video, cada vez que renueven los productos, para que ustedes conozcan, lo que hay en esta tienda, gracias por ver mis videos, y recuerden que no los videos, todos los martes, y todos los jueves, nos vemos hasta el próximo video, cuídense mucho, bye.